El Gobierno Nacional ha impulsado una transformación sin precedentes en materia de seguridad ciudadana. Desde el Ministerio de Defensa se impulsó la creación de la Dirección de Seguridad Ciudadana que ha tenido como objetivo apoyar a la Policía Nacional en materia de análisis, formulación y seguimiento a políticas públicas y articulación interinstitucional. Lo que iniciamos fue un proceso de transformación para tener más y mejores policías para mejor seguridad para los ciudadanos. Asimismo avanzamos en la transformación integral de la policía buscando fortalecer la cultura de respeto por los derechos humanos, la profesionalización del policía y la participación de la sociedad civil para el mejoramiento de la convivencia y seguridad de los colombianos. También transformamos las normas mediante la Ley de Seguridad Ciudadana para brindar mayor protección a todos los colombianos. Hasta la fecha la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha dejado 236 capturas por lesiones a policías y 88 por violencia contra servidores públicos protegiendo la integridad de quienes todos los días velan por nuestra democracia y libertades. 192 capturas por amenazas o intimidación con arma blanca, arma de fuego, hechiza o menos letales para evitar la comisión de delitos con estas. 17.970 capturados por hurto y 241 por reincidencia en este delito porque quien la hace la paga. 28 capturas por porte de arma blanca en eventos masivos para brindar tranquilidad a los colombianos y 75 capturas por invasión de tierras para defender la propiedad privada. Esto se traduce en menos homicidios, menos armas en las calles, menos hurtos, a residencias y menos secuestros. Le cumplimos a Colombia con más seguridad para sus ciudadanos. En este primer semestre del 2022 podemos afirmarle a los colombianos que en materia de seguridad la Ley de Seguridad Ciudadana salva vidas y protege a todos los colombianos en nuestras ciudades.